La conocí una noche En un lugar donde nadie más podía vernos Nos fuimos solo en mi coche Mientras tú me besabas, yo te tocaba y los dos queríamos comernos Tú eres la pasión y yo el deseo, pienso que es un sueño que ni me lo creo Todo lo que piensas en tus labios yo lo leo, siempre me habla claro, nunca viene con rodeo Tú eres la pasión y yo el deseo, pienso que es un sueño que ni me lo creo Todo lo que piensas en tu labio, siempre me habla claro, nunca viene con rodeo Tú estás loquita con la pasión, y yo de tu cuerpo, hoy tengo deseo Si tu mente se llevara y viviera con la emoción, la mía maquinará siempre ready pa' la acción Tu decisión, te conocí de equivocación, y ahora estamos vacilando en una relación A veces pensamos en una desolación, pero nos vamos para mi cama a ser perfecta locación A mí me gusta, a ti te encanta, tú tienes allá atrás bebé, lo que al negrito le hace falta A mí me gusta, a ti te encanta, tú tienes allá atrás bebé, lo que al negrito le hace falta Tú eres la pasión y yo el deseo, pienso que es un sueño que ni me lo creo Todo lo que piensas en tu labio, yo lo leo, siempre me habla claro, nunca viene con rodeo Tú eres la pasión y yo el deseo, pienso que es un sueño que ni me lo creo Todo lo que piensas en tu labio, yo lo leo, siempre me habla claro, nunca viene con rodeo Yo la conocí una noche, en un lugar donde nadie más podía vernos, nos fuimos solo en mi coche Mientras tú me besabas, yo te tocaba y los dos queríamos comernos Aunque de vez en cuando, solita se escapa y amanece en mi cama A la bebecita como que le está gustando, que yo se lo haga y mi nombre reclama Mientras lo hacíamos, seguíamos, seguíamos, nunca terminábamos, pero repetíamos Sé que ahora mismo, desearíamos, volver a realizar todo lo que queríamos A mí me gusta, a ti te encanta, tú tienes allá atrás bebé, lo que al negrito le hace falta A mí me gusta, a ti te encanta, tú tienes allá atrás bebé, lo que al negrito le hace falta Mandando só as pedras, até o palo Nosotros somos superiores ¡Gracias!